Yo vine con el viento, y con el viento me iré, solo traigo enseñanza, para el que quiera aprender, para el que quiera aprender. Y que la fuerza del viento, pueda mi canto llevar, a los oídos necios, que no quieren escuchar, que no quieren escuchar. Yo lo canto por cantar, yo vivo y canto en libertad, yo lo canto por cantar, y con el viento da mi voz. Es rico que es tan pobre, y pobre que rico es, yo soy rico y soy pobre, sé rico como lo mire, sé rico como lo mire. Rico en lo que no se puede, ni comprar ni vender, mi riqueza en tus ojos, es imposible que te, es imposible que te. Yo lo canto por cantar, yo vivo y canto en libertad, yo lo canto por cantar, y con el viento va vivo. Pobre para este sistema, que me muestra por deber, las cosas materiales, que nunca podrás tener, que nunca podrás tener. Yo lo canto por cantar, yo vivo y canto en libertad, yo lo canto por cantar, yo vivo y canto en libertad. Yo vivo y canto en libertad. Yo vivo y canto en libertad. en mano, dentro de tu corazón, porque que te ha creado, en el apuesto un don, en el apuesto un don, y así verás que en la vida, serás capaz de ayudar, a que más necesitas, mucha riqueza tendrás, mucha riqueza tendrás. Yo no canto por cantar, yo vivo y canto en libertad, yo no canto por cantar, y con el tiempo adiós.